8-09-2-1-9-6-30, te digo la palabra mágica de hoy Subestima, nunca subestimes a nadie Si señor, esto es lo que se mueve en las redes Y ayer fue viral la foto de nada más y nada menos que El actor de Hollywood y de la saga de Facts and the Furious De Rápidos y Furiosos, Big Diesel, señores, viral Estamos haciendo competencia, sí Gordísimo, el físico, gordo, gordo, gordo Se ve Big Diesel, señores, impresiona el estado físico de Big Diesel Se ve con su puro y también con su teléfono posando ahí Parece que, no parece, sino que un paparazzi le tomó esas fotos Y viral la foto de Big Diesel con más libras de lo que estamos acostumbrados a verlo Nosotros estamos acostumbrados a ver el físico de Big Diesel En un buen, sí, con cuadrito, fortachón Aquí está con una pancita, unas libras de más Así que ya lo sabe, esto es lo que se mueve en las redes En breve me vengo con lo de Dery Gitter Y también con otras informaciones más del mundo del entretenimiento Y voy a ver